¡Hola! ¡Bienvenidos chicos! ¡Qué viernes caluroso! ¡Me quiero morir! ¡Tremendo! Pero bueno, acá estamos con Fabi Gigena preparados para contarte todo este rugby que se va a venir el fin de semana y hablamos de vos básicamente. Bueno, tengo un programón. Primero quiero que te prepares porque vas a conocer más gente que lucha por un rugby fuerte y poderoso. Vas a conocer al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros en la voz de Emiliano Rodríguez. También vamos a conocer a veteranos del Club Italiano. ¿Vos te acordás que yo surgí en esto? Empecé enamorándome por todo lo que hacen los veteranos en el rugby. No solo juegan para divertirse, sino que también de ellos salen todas las cosas solidarias, ¿sí? Todos los movimientos para eso, para cubrir esos baches que a veces hay en este mundo, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy emocionada de poder contarte la historia, en este caso, de Cosa Nostra. Buena gente, ¿sí? Buena gente. Así que bueno, antes de continuar, quiero decirte que estás en www.demos.com.ar. Busca la aplicación SM Demos Radio y nos podés escuchar, pero también ver. Ahora sí, le damos la bienvenida a él, al tiburón. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo te va, Patry? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos los que están escuchando. Y la verdad, sabés, te digo una cosa, Patry, hoy temprano, cuando estás viendo, bueno, cómo encarar el programa de hoy, ver qué información es nueva, me sorprendo día a día, incluso en esta época en que las cosas, los torneos no se están jugando, pero hay muchas novedades, novedades y definiciones en cuanto a lo que va a ser el futuro de nuestro rugby, definiciones por sobre todo de parte de la UGA, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a desarrollar algunas, vamos a hacer a modo titular, después desarrollaremos por el lunes, que tenemos más tiempo, pero son temas que vamos a ir repitiendo a medida que se van definiendo cosas y avanzando y poniendo en claro todo eso, porque, ¿viste cómo es? La etapa de propuesta ya pasó, ahora ya vienen las definiciones, las modificaciones, reglamentos, operativas a seguir, y la implementación, la puesta en marcha, que es por ahí un poco lo que más cuesta a nivel club, ¿no? Así que vamos a ir desarrollando eso a medida que avance el tiempo, pero hoy vamos a empezar a tirar novedades, y si hablamos de tirar información y novedades, tenemos gente, el WhatsApp vigente, que el teléfono de Patri se mueve, mirá cómo se mueve, porque la gente está escribiendo, mandando saludos, y queremos que nos cuente cómo cierran el año, cómo despiden en su club a este 2016, que ya está próximo a irse, ¿verdad Patri? El número del WhatsApp es el 112-373-2493, toma nota, toma nota y escribimos, el 112-373-2493. Muy bien, y vamos a continuar diciendo que salimos en vivo y en duplex, allí, en Altagracia Córdoba, ¿te acordás? Rodolfo Torriglia con Radio Sin Límites, muy bien, él está ahí levantando este programa para todo Córdoba. Mirá, está en Los Pingüinos Rugby Club and Hockey, dejándome mensajes en este momento, está Arturo Aloysi, un dinahuapi, así que hay mucha, Hermino Caña ya está listo y está escuchando. También quiero agradecerle a Túnel 57, que nos saca en vivo y en duplex también, mucha gente que se entusiasmó con esta nueva forma de hablar de rugby. Bien, bien, y como venimos informando en las diferentes emisiones de 22 Yardas, y lo hemos hecho lunes pasados, hablamos del circuito mundial de rugby, de Seven, que ya empezó, ya hubo dos fechas, la última fue la de Sudáfrica, donde nuestro seleccionado nacional tuvo un performance regular a mi criterio, pero bueno, es la primera, la segunda fecha era, pero ¿cómo sigue este torneo? ¿Sabés dónde sigue? En Wellington. Y ya están las fechas definidas, las zonas de que le toca a cada seleccionado, en el caso de Argentina va a estar participando en la zona A, con quien juega, Patrick, con Inglaterra, que fue el último que ganó en Sudáfrica, Kenia, Argentina, y un seleccionado más que todavía está a definirse. La otra zona, la zona B, la juegan Sudáfrica, Fiji, Australia y Japón, mientras que la zona C, la juegan Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Samoa, y la zona D, Patriz, Escocia, Gales, Rusia y Canadá. Así que bueno, como dijimos, esto es en Wellington, y va a ser el próximo desafío para nuestro equipo de Seven nacional. Tremendo, ahí se van los compañeros que estuvieron con el programa anterior, ¿sí? Quedate siempre en la programación de Demos Radio, que se viene bien buena. Yo te quiero contar que hay novedades sobre los seniors, ¿sí? Primera semana de concentración, Fabi, Gigena. Los seniors, contar a los seniors a la gente, los seniors. A donde apunta este proyecto es a integrar nuevos jugadores para los Jaguares. Los Jaguares es el equipo que juega en el Super Rugby, y en el momento jugaba a la U.com cuando estaba en competencia, así que qué mejor de ir preparando y rescatando valores y jugadores que son posibles para componer este seleccionado, ¿no? Bien, son 22 los jugadores convocados. Siguen los entrenamientos en VEI, donde este viernes cerrarán su primera semana de trabajo bajo las órdenes de Raúl Pérez, el aspirina, para los que lo conocemos. Este viernes el plantel senior de la UAR cerrará su primera semana de la concentración nacional. Realizaron distintos tipos de trabajos físicos y de pelota con la ilusión puesta en los Jaguares. Entre los convocados está el tercera línea Benjamín Macomb, que se sumó a las filas del plantel tras su experiencia en el rugby francés. Estoy contento de volver, queriendo este año aprovechar la oportunidad que me dan y poder jugar con los Jaguares, y si Dios quiere, con los Pumas, afirmó. Es lindo sumarse y entrenar a la intensidad con la que se entrena acá y con esta gente, agregó el Tucumano, que juega para Avirón en el Top 14 Galo y no ocultó de ninguna forma su ilusión de jugar en el Super Rugby, torneo que consideró el más importante del mundo. Este viernes será el punto final para la primera semana de trabajo. Los jugadores descansarán el fin de semana y el lunes volverán a los entrenamientos NBA, ¿sí? Sí, en la búsqueda de nuevos valores y formando para los futuros seleccionados, apuntando a Georgia 2017, donde se va a jugar el próximo Mundial Juvenil. Los Pumitas, en este momento, están terminando una concentración que se llevó a cabo en Villa Carlos Paz, en esta mediterránea provincia. Y, bueno, el objetivo de esta convocatoria, de esta concentración, fue seguir armando el grupo, trabajar en partes mentales, hacer videos, análisis tácticos. Son pocos días, dijo el entrenador, pero son muy importantes. El diálogo, la convivencia y la comunicación, ¿sí? Así que para esta concentración se van a repasar muchas cuestiones realizadas al juego, pero no tanto en el campo. Son 40 los chicos convocados y, obviamente, como lo caracteriza el staff de nuestros seleccionados, muchos chicos del interior. Bueno, muy bien. A ver, Operador, vos escuchame bien, porque Santa Fe, Chaco, Chubut y La Pampa van por el oro en el rugby. Sí, a vos, Operador, porque quiero que te sumes al rugby, ¿sí? Los seleccionados de varones de Santa Fe, Chaco, Chubut y La Pampa pelearán por la medalla de oro en el rugby 5 de playa, tras ubicarse ayer en las primeras dos posiciones de las zonas en el torneo correspondiente a los primeros Juegos Argentinos de playa. Santa Fe, Cinos, Chaqueños, ganaron sus zonas con 15 puntos, seguidos por chubutenses y pampeanos, respectivamente. Tras la jornada de descanso de hoy, mañana sábado, se jugarán las semifinales de las Copas de Oro, Plata y Bronce. Entre las 9 y las 10.15, el partido por el título está programado para las 16.30, no te olvides. Resultados zona 1, Buenos Aires 7, La Rioja 2, que quedó pendiente de la fecha 1, no te olvides. Santa Fe 11, Misiones 2, La Pampa 6, Buenos Aires 4, Santa Fe 8, La Rioja 4. Con respecto a la zona 2, yo te cuento. Chaco 5, San Juan 2, Higiena, Formosa 7, Río Negro 6, Chubut 9, Córdoba 7. La programación, si vos querés saber, para este sábado 17, ya te la paso. Exactamente. Fresquita, fresquita. Mirá, Fabi, Copa de Bronce, chicos, Copa de Bronce anoten. Formosa, Misiones a las 9 y Neuquén, Río Negro a las 9.15. Copa de Plata, te interesa a vos, Córdoba, La Rioja 9.30 y Buenos Aires, San Juan 9.45. A vos te digo. La actividad matutina se completará con los partidos por los puestos 11 a las 10.30, noveno a las 10.45 y séptimo a las 11. El torneo va a finalizar por la tarde con las finales de las Copas de Bronce 16 horas, plata 16.15 y oro 16.30. Así, te fui informando sobre Santa Fe, Chaco, Chubut y La Pampa en este rugby divino que amamos todos. El rugby del interior, Patri, que tanto te gusta informar y me parece perfecto que así sea, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Eso, muy bien. Volvamos a lo que es el seleccionado mayor de los Pumas. Contame. Hemos hecho con Patri y con Fer y en su oportunidad un análisis, un rejunte de lo que pasó este año. Definimos, como todas las crónicas lo han definido, que fue un año irregular, ¿no? Pero bueno, los objetivos planteados hablaban de eso, no de tantos resultados, sino de un trabajo, una línea a seguir en cuanto a planificación. Y yo mido los resultados por otro lado también. Contame. La unión de rugby de Inglaterra, Inglaterra fue el equipo con quien cerramos la ventana de noviembre, cerramos el año competitivo, ya confirmó que quiere volver a jugar con los Pumas, ¿sí? Y la crónica dice lo siguiente, el seleccionado inglés dio a conocer la nómina de partidos que afrontará durante el 2017. Y además de los dos test más que se impulsará ante Argentina durante la ventana de junio, le agregó otro partido más con los Pumas para el 11 de noviembre en Tuggingham, ¿sí? O sea que es interés del rugby mundial tener el roce con los Pumas. Ok. Si vos me preguntás o alguien se puede preguntar del otro lado del micrófono, ¿por qué será? Y hay muchos motivos. ¿Por qué? Primero porque se está viendo que se está trabajando en serio, con una planificación, con un orden y con mucha gente joven. Por otro lado tenemos, como es historia y tradición, el seleccionado argentino, el scrown, uno de los mejores scrown del mundo. Ajá. Y bueno, todos los que jugaron con los Pumas saben que no es un hueso fácil de rober, por eso levantan las varas jugando con quién, con los Pumas. Sí, los vamos a hacer percha. Bueno, gente, espérate, antes de irnos al corte te digo, 7 de enero, ¿qué vas a hacer? Operador, ¿qué vas a hacer el 7 de enero? Tengo un viajecito para vos, no te me apantalles mi vida, que te estoy mirando. Se prepara porque... Vamos a la playa, Ramiro, dale. Sí, vamos, vamos todos a la playa, también vamos con Roda y Mario Neto y Noemí también, Noemí no me olvido de vos. Como siempre digo, en este programa las personas no son números. Puede que un día no te pueda nombrar, pero me acuerdo de todos, como me acuerdo también de vos, mi querido Werner Osterman, que te estás recuperando, Andrea Osterman y tanta gente maravillosa. La Rioja, hoy está toda La Rioja. Saludos, saludos, saludos. Exactamente, un saludo enorme. El 7 de enero se viene el tercer 7 Noche de Playa 2017, tremendo. Es en Huiracochas, Belén, la tercera edición del 7, como te decía recién. Está organizado por Belén Rugby Club, así que bueno, todo el mundo para allí, que se viene prometedor el asunto. ¿Tenés algo más? Allá por el 2010, un día viniste, tengo novedades de los espartanos. Oh, espartanos que ya se van a venir. Con Félix te miramos. Sí. Como diciendo, ¿what? Bueno, pero los espartanos siguen siendo novedades. Sí. Y así como hiciste pie, iniciaste el kick-off en cuanto a la difusión de los espartanos, los Pumas visitaron a este equipo. Muy bien. Algunos se preguntarán, ¿quiénes son los espartanos? Bueno, yo le cuento la crónica tal cual es. Sí. A los principios del año 2019 se creó la práctica del rugby en la Unidad 48 de San Martín, la Fundación Espartano. Sí, la Unidad 48, obviamente una penitenciaría. Desde entonces, todos los martes a las 9.30, los reclusos se entrenan en la cancha del penal. Con el paso de los años se conformó un verdadero equipo de rugby de hombres que decidieron cambiar sus vidas para siempre. Al igual que lo había hecho Tomás Cubelli, esta vez el grupo de rugby recibió la visita de Matías Moroni, Joaquín Tuculen y Colás Sánchez, acompañados también por Tommy de la Vega y Lucas Piña. ¿Qué experiencia diferente la de esta mañana en el penal 48 de San Martín con los chicos del equipo de rugby? Los espartanos, es gratificante saber que la práctica del deporte y sobre todo del rugby tiene un impacto inmenso en la recepción de estos presos a la sociedad. Y solo un 5% vuelve a caer en la relincuencia. ¿Quién nos dijo esto? Nuestro capitán, el tucumano, la apertura. Muy bien. Acordate que por 22 Yardas Weekend pasan todos. Todos aquellos que estén ávidos de jugar este partido distinto, que tiene que ver con la difusión, que no es un dato menor. Quiero que sepas que se viene el sábado 17 de diciembre un 7 interno más la fiesta de fin de año. ¿Dónde, Patrick? Córdoba. Hay que ir a Córdoba, ¿sí? Así que bueno, esto va a ser en Punta Alta Rugby Club, así que no te quedes afuera. El horario del 7 va a empezar a las 14 horas. Bien, mucho mayorcito. Con la fresca, Nico. Con la fresca. Horario de fiesta de fin de año a las 21 horas. Esto es en Alberti, 153. El valor es 50 pesos cada uno. Nada, nada. Exacto, nada. A la fresca del club. Consuman. Como siempre les digo, consuman porque esa platita va generalmente para el club, para las instalaciones, para todo lo que tenga que ver con el crecimiento del club. Hoy viene confiado, Patrick. Hoy viene confiado. ¿Por qué? Por la música que me tiene el operador preparado. Sí. Hoy, hoy viernes. Telefágicamente le dije. Hoy viernes. Hoy es viernes. Sí, olvidado. Hoy tenemos que decretar el fin de semana, pero si no hay buena música, seguimos hasta que aparezca. Se viene el fin de año y ya todos están preparando su pan dulce, sus regalitos. Y como siempre te digo, desde que vos me conocés, guardate algo para ese chico que está en la calle, para cuando vas en el coche y te piden. Porque la realidad es que sabemos que hacemos bastante nosotros, el pueblo, esta vez un poquito más. Porque en realidad no hubiera necesidades, no habría, perdón, necesidades si realmente todos nos ocupamos de una personita. A veces, bueno, faltan de algunos lugares voluntades, pero a nosotros eso no nos detiene. El rugby se enseña a ir para adelante. Y a no mirar que el otro lo haga primero. Hacelo por vos, por motus propio. Vamos a tratar de poner una alegría, ¿sí? La verdad que tenemos muchas cosas nosotros los que podemos. Así que, nada, disfrutar. La idea es contagiar, Pati. Contagiar con el ejemplo. Y lo que digo siempre, solidaridad no es dar lo que no le sobra, sino compartir lo que uno tiene. En La Rioja, por ejemplo, se llenó. ¿Te acordás que te conté sobre el 7 que fui a cubrir? Bueno, era el 7, diversión, pasarla bonito, música, comida. Pero también se llenaron canastos de ropa útiles. Y después del partido se iban a buscar, ellos se iban a organizar para ir a los barrios más carenciados. Ese es el rugby, ¿sí? Yo te quiero contar que se confirmó ya el 7 nocturno de Rugby & Hockey. Es el sábado 14 y el domingo 15 de enero del 2017. ¿Dónde, dónde? El Montehermoso, pero tengo la ayuda de Fabi que me dice, dale, que vamos al corte para que puedan entrar los próximos invitados. Quedate, tengo un programón. Se viene camioneros. Se viene... Invita a la gente a que se quede. Quedate que vienen los camioneros que van a hablar de su nuevo proyecto. Y cosanostra. Vienen los chicos veteranos del club italiano. Sí, veteranos. Cosanostra. Y veteranos con mayúscula. Y la buena música de Ramiro que se lleva este telebloque de esta manera. Vamos, Ramiro, para vos. Ahí va. Ya volvemos, dale. Bien, bien.